hola amigos esta vez que me aferré masterizado en este vídeo vamos a ver el round uno de esta genial genial superfights enfrentan bestie light a nueve partidas el primer mapa es neo dark origin hoy me acompaña en toda esta serie nuestro amigo yu así que vamos a castiarlas para ustedes y a disfrutar este protoss vs terran definitivamente y vamos para el primer enfrentamiento entonces ahí están lo tenemos cargado y en la parte inferior derecha arriba de izquierda y de color amarillo tenemos al aire abajo derecha de color turquesa lo tenemos a best y vamos a ver un super partido donde ya ya hemos tenido a ver en la jornada anterior contra contra action y ahora vamos a tener un genial y estupendo terran contra protoss a nueve partidas y esto ya gracias a crucero starcast y muchas gracias al equipo de starcast y africa tv por concedernos este genial genial contenido totalmente totalmente esto es obra y gracia de starcast tv con africa tv así que bueno estas partidas no se organizan solas no se coordinan solas y como vemos acá arriba tenemos a starcast y observer ahí viendo estas partidas y bueno llevándolas lo mejor que se pueda es más crucer se tuvo que comprar otra computadora porque era muy muy grave el hecho de estar transmitiendo en coreano y que se le caiga la replay como tal o el observer entonces sabe tiene dos observers dos computadoras de las cuales las dos se conectan al juego y de esa manera si se cae alguna simplemente hace el switch de la transmisión hacia hacia ese observer nada más es un poco eso bueno y vemos a vez en un mapa pequeño aprovechando ello justamente para intentar robar gas tal vez normalmente en mapa de dos posiciones que producen así tan temprano debería ser motivo de robo de gas pero no olvidemos que el terran a ver si es más rápido es el aire y a ver con la experiencia bueno no puedo ver quizás evitar el robo del gas de cancelando una suya pero bueno decide jugar por ahora sin mucho temor a que le roben el gas mira eso mira cómo se pasa el profe ahí junto con el civil detrás del mineral ellos están bailando entre los minerales ambos players y bueno el protoss ha conseguido ese objetivo y con ello vamos a ver si busca molestar bastante más alternan luego de este robo de gas se retrasa lo propio ojo por ahí el pro bien jugado por parte de vez señor o señor un protoss el amo y señor del macro best lo tendremos con bastantes partidas contra light señor un terran también así que no se pueden perder este y todos enfrentamientos que vamos a tener hay un ingeniero y blog para cancelar un motivo de nexus de la base natural y de vez pelea de trabajadores 310 puntos de vida en bastantes puntos los que tendrá que rascar ese celote para destruir y obligar al aire a cancelar la estructura lo más genial es que él es civil y ha estado haciendo daño al pro y el prof no va a poder ayudar en el celote a que sea más rápida la destrucción ahora sí ahora sí lo va a hacer trata de ganar el mayor tiempo posible light se lleva el cv cancela ya le da el espacio veas le faltan unos poquitos de mineral a ver si tiene ya en los 400 para poner ese nexo comienza a ser el mining y el retraso genial que hizo light no light apenas vio el robo el gas mandó el cv pero en un instante a que haga esa esa construcción y de esa manera pues retrasó el nexo y también retrasó justamente la presión del primer celote que se tuvo que quedar para reventar esa ingeniería así que bien jugado por parte de light reaccionó bastante bien y de esa manera pues no se retrasa tanto ya que el banker está terminado tiene tres marines y viene el cuarto en camino así que pone sin problemas ese segundo command center creo que pocos segundos tal vez 20 después de lo que hizo el enemigo y miren ese intercambio ahí entre los obreros y el cv no va a llegar muy lejos al parecer buen micro de parte best sale live ahí en la parte superior con los marines obliga que el solo se movilice el cv si efectivamente recibe bastantes puntos de daño pero ya con los marines en principio debería darle chance de poder regresar a la base y tendrá que enviar a otro s y más con puntos más puntos de vida para ir al scout parece que quiere salir con los marines quiere asegurar ahí la salida de su sb y el celo de por en la izquierda recibió bastante daño la cv que se manda por la derecha y bueno de esta manera light tendrá un escalón impecable a la base brotos y no tenemos un dragón saliendo hay un celo más celos adicionales por parte de por parte de vez ya tiene el cybernetic score pero se está yendo por algún celo adicional y no por dragón normalmente si ahí vemos que además tampoco está haciendo la mejora que lo más probable es que vaya directo a robotics hasta como vemos y claro tiene que sacar el celo adicional porque light ha salido amenazante con esos marines le podría estar haciendo algo adentro y como no lo sabe ya que el bánker lo ha bloqueado de esa manera pues esa esa falta de visibilidad lo obliga a sacárselo y de esa manera pues también adelantar ese robotics muy probablemente vaya a ser el river o tal vez decida ir con observer para poder más allá de algunos más adelante de momento no se van a poder colar el que quisiera colarse digamos en la base de best ya vemos un segundo gas y al fin doble factor y por parte del señor light vamos a ver qué tiene en mente ya está haciendo la academia así que parece que está jugando estándar el obrero que está la vuelta al mundo para poder hacer un buen scout ahí ves también cuida con ese pylon y bueno al fin vemos ya la salida del primer bueno la construcción del primer dragón mientras que por acá otro gateway y observator y así que vamos a tener triple gateway ahora puso uno solamente pone lo tradicional ya que está yendo primero observar así que eso es es un poco la idea de de best que también está ahí mató el es y vive no llegó y se había escuchado que estaba disparando pero no pensé que le iba a alcanzar a eliminar y mira lo que tenemos en la producción para la aire tenemos medics y parece que va a ejecutar un push un poco bio marine cuando más que nada el match man y un gesto bien fuerte este tipo de push es bastante incómodo porque los dragones para contra los marines se pueden volver un poco un poco malos a ver si verse con ese con la unidad que tiene en la entrada del terra o con el observer que ya está saliendo puede averiguar los planes de light si ahí vamos a ver cómo le hace metió el metió el scan le ven la main ahí está el segundo que bueno el tercer gateway en el conteo para best y ya ahora sí comienza a ser la distancia está avanzadísima ya sigue sacando los observers va a protegerse con ellos digamos de las minas y demás cosas pero le van a hacer un pulso y vamos a ver si es que pueda pagar ello el momento bueno también le ayuda a tener esos esos celos que sacó al inicio eso va a ser creo que bastante bueno para tanquear adelante de las unidades de los dragones en este caso y también está cuidando no algo que es importantísimo y con el observer y el dragón en la salida para poder saber con qué viene qué es lo que va a sacar y ahí se cuela y el observer que va a poder ver todos los planes del señor light ahí está las torretas se vigilan muy bien me parece que alcanzó a ver el medics me parece me parece si sí sí no sé si se ha visto un medics ahí ya de sobra lo va a ver hasta ahí llega el segundo observer ver se tiene que meter todavía ahí está el drag medics sí ahora sí ya de sobra ahora bien la situación es que light ya no está con más producción de unidades biológicas es decir se ha quedado con un solo medics para que pueda hacer el aguante un poco más el aguante de sus marines y bueno ahora todo respectivamente es full mesh ya tenemos y smou para la defensa va con la investigación de bultures también un daño al más uno que es el perfecto para para el terna y que bien el aire mira esas dos turrets que están de cierta manera bloqueando el paso del observer sé que en principio pues no sabe si hay más factores detrás de todo esto han sólo visto dos y bueno podría vamos a ver si lo podría sorprender light que sigue construyendo por ahí la malla de torretas y tenemos estar por por la parte superior aprovecha este momento vas a ver si puede pasar ahí el observer podría pasar tiene que moverlo está ahora si acaba de pasar está totalmente no está la torreta se termina menos mal ya estaba fuera de rango tenemos incursión de la y parece por la parte inferior y para acá bueno ahí quería meterse deja una mina pero aquí simplemente está plagando el mapa de minas y ya que hubiera mil aviso best además que de verlo estar porque es evidente un drop pero ya tenemos una buena cantidad de unidades de parte de best am ha demasiado bastante bien con esa tercera que tiene la economía para esas cinco gateway si está haciendo una sexta parece que va a meter una séptima también el scan y al fin ya también vemos al river a veces le gusta jugar muchísimo share river y justamente lo que yo apuntaba no cuela el observer ahí siempre en la base del enemigo ve trata de ver lo máximo posible y bueno a veces también vemos ese juego ese juego psicológico de parte del terror aunque sabe que ves la metió el observer y va a jugar en a favor con eso que conoce no así que es una locura está nuevamente vemos el observer que va a intentar meterse está contabilizando las unidades y aquí creo que claramente sabe que hay más de dos o tres factores definitivamente con lo que hizo aproximan cuatro dragones uno observa por ahí sigue vigilando de entrada a veces está muy al pendiente de que eso es lo que planifica hacer el aire y por la izquierda parece que quiere meterse de ese señor que me parece que tiene mejora de velocidad en la torreta pero con ese upgrade podría infiltrarse decía no hacerlo refiere retroceder mantener con vida el transporte y también las unidades que se mantienen dentro doble estado más un river parece que desembarcará eso es el river para que el terran tenga un poco más de sufrimiento al momento de querer salir dispara bien sus cara pero el cultur lo dribbla bien casi 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 se lleva el disparo de esos dos tanques finalmente cae el shadow pero desembarcó el river lejos del rango de esos tanques lo cual por ahora se mantiene con vida cuidado porque viene la tercera base de light y creo que ves lo podría no podría alcanzar a ver tiene que apresurarse en destruir estas unidades frotos bien buen focus y que bien medido para poder eliminar ese molestoso river de parte de best si hasta pierde ese river perdió el share de un minutos antes y tenemos ahora ya los de reún que no van a poder hacer presión por este lado mientras que al medio también ya vemos que está trasladando un montón de unidades doble share va a jugar con share es la especialidad en nuestro amigo best jugar con múltiples general para incomodar está bien ella por los dos flancos acerca bombín pero buen buen tarjetero de parte de nuestro amigo light con esos goliaths el detalle está en que igual el puño es bastante fuerte y parece que va a tener que alzar esa base y retirarse son demasiados celos sigue minando sin problemas ahora sí se percata de la diferencia se lo lleva parece que no va a perder mucho ahí el rex que va a caer y los celos bueno que se quedan ahí con las ganas de perseguir a los csv creo que podría haberlo hecho tenía poquísimo ahí light pero no se anima va a limpiar y avanzar con cuidado no vemos ningún problema pero acá hay cuarta base para ver este puño y base siguen 40 en población por encima el amo y señor del macro best no deja de tomar bases y le ha destruido la verdad que de cierta manera simple la destrucción que hemos visto para contra nuestro amigo light que ha hecho buena defensa y todo con los tanques estaba con los tanques plantados normalmente los protos pierden muchas unidades cuando ya el terreno está en esa posición en cierre mode pero vimos que ves trajo una cantidad enorme de unidades aún así el terreno con el daño más uno no pudo evitar la pérdida de la tercera base intenta ocasionar algunas molestias con su culto pero es que ya saben la que está en muchos problemas que ves tenga cuarta base para el terreno significa que debe correr por esa tercera vamos a ver si la consigue consolidar ya porque la diferencia mira cómo se dispara hablamos de 30 a 40 de poli ya estamos en 60 50 población de diferencia ves este una máquina para hacer unidades si ahora ya está también a punto de terminar ese side storm avanzado hacia high templars sigue sacando los shardos sigue emaciando el medio es completamente protos verde acá como vemos protos esmeralda los observadores que le dan total visión de lo que está haciendo ve que va a salir ya el primer vessel las minas en la tercera también comienza a hacer la escalera de tanques lleva a ese engineering para hacer las molestias y nuevamente sale una tremenda cantidad de unidades el transfer hacia la cuarta base de best como decías quema creo tremendo y voy a intentar nuevamente a bombín para reducir las unidades que tiene cuidado lo observa me lo puede perder los goliaths sidestorm ahí pero no fue tan efectivo parece guau qué oleada parece ves jugando en modalidad ser qué manera de sacar unidades el protos literalmente puede regalar unidades porque le sobran vuelven a cancelar de la tercera base a nuestro amigo lae parece que el terreno tiene mucho más por hacer tiene energía en ese high templar podría arrojar una tormentación y que eliminar esos obreros que van a cuidar esa mina no 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 si casi se mueven todos y esto parece muy cuidado que tenemos drop aquí atrás en la natural del señor best vamos a ver si es que puede hacer daño no light está desconcentrado defendiendo acá a lo defender increíblemente mete las minas le bloquean la tercera pero acá también pues hizo las molestias en la base y nuestro amigo nuestro amigo best pues va a mantenerse en esta posición evitando la salida del señor light tal vez acá podría tomar una quinta no yo sé si aquí nos podría tomar en bases pero que la verdad me ha un poquito me ha sorprendido la pérdida de tanta caída de unidades protos cuidado porque ahí está perdiendo sus dragones quiere eliminar únicamente los tanques sabe que contra los cultos tiene mejor opción pero se posicionan los tanques no trago un retrocedente justo estaba puesta en la trampa con esas minas que habían jugado por parte de aida light que bueno de cierta manera verse que se lanza muy de cara contra esa defensa y con ese 21 ya que llegó para la línea y ese bunker de ese bunker como aguantar la red para muerte y se mantiene se mantiene con vida todavía si se le arrodio de obreros todos lo abrazaban ahí y claro la caída se me parece a esta a las mejores ya no el 21 que light nunca descuido ha estado muy enfocado en ello en cambio el señor best estaba en masa y el 2 en el 1 ataque cuando atacó ahora está en 2 de ataque pero bueno eso le costó un poquitín no el poder lanzarse y hacer daño además también el veces salió a tiempo y me parece que lo logró meter un empia todas esas unidades y vimos ahí que ahora están a 20 y pico de unidades ni 25 de diferencia con lo cual ese 40 pues se acercó bastante y además a la y tercera para light hay tercera y tenemos 7 6 7 8 8 factores así que con tres bases un juego bastante sólido y con las mejoras creo que light va a poder aguantar un poco más así es veremos y verse también hay que considerar las rutas de ataque por parte de vez porque ya esos puentes cerca a la tercera de la y la verdad que están muy feos hemos visto mucha incomodidad en los ataques de vez tanto en el primer y segundo ataque tal vez vaya a tener que acudir por otra ruta quizás por la izquierda aún así tiene que hacer más daño porque por ahora parece que la ed con lo poco que tiene míralo así que se atreve a tomar una cuarta por la izquierda minuto casi 16 es necesario una cuarta pero no tiene muchas funciones light y aún así lo aceptemos en run by con multor muy bien jugado porque le está matando bastantes trabajadores ojito porque se queda con 50 obreros cuidado porque venía el transfer por la izquierda y esos goleadas están interceptando los prove no lo creo veas que está por debajo de trabajadores que light y me parece que tenemos un me parece que hay un drop cerca la base natural de best sí 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 nuevamente acá contra los obreros metió el scan para matar los muy bien la mina y que jala complica y con poquito light pero qué daño que hace mira eso mira eso es la mamá de marco tío lo dejan ahí seguir a mamá lo deja la mamá dropship lo deja marco al tanque y bueno quedó ahí las mejoras 21 ya para el protos pero qué bien tío con esa expansión light va a tomar esa cuarta sin problema viene a defender por aquí por la izquierda con los tanques tiene 21 las mejoras light y ves dándonos un espectáculo a los 16 minutos pues tomó completamente la una en punto así que tiene 3 4 5 bases pero el tarán cuidado que se planta en este high ground de la cuarta tiene ves él pone las minas debajo y nos dice que esto todavía no se termina el cuidado que tiene la base de las 7 prácticamente para ir a tomar también había había la ya casi a puntito de poder lanzar un gg con ese tremendo ataque con 50 de población encima ves pero esa magnífica defensa ahora vamos a ver esta cantidad insana de celos parece parece el fasted del fasted que juegan ahí con puros celos la celoteada lo que le dicen es casi un 200 200 frotos ya en 200 200 frotos con una cantidad de celos se parece la cinemática de starcraft 2 con los celos ahí invadiendo corriendo a muerte y esto va a ser épico esto va a ser épico ahora vuelvo y repito vamos a ver por donde ataca porque se va a lanzar por los puentes no me lo creo vamos a ver qué resulta esto ya light está en 2-2 ya con las mejoras viene por la parte superior y esto es un error que justamente anotaba yu se mete por los puentes y le cuesta las unidades que si se da ese atorón se atalantan y no pueden meterse y miren ha gastado muchísima energía acá y ha matado muy poco tanque si es que ha matado porque casi no ha matado este tenía defensivo y sigue vivo mira cómo ha caído la población yu están igualados prácticamente en población se fue de cada vez con este ataque ha logrado romper pero hay un tanque todavía hay minas para la defensa en esta parte sale directamente a la casa le maté en maté el high temple aplica uno solo y tan poquita masa no le ayuda a esto así que light mete más minas y ha evitado el ataque que parece que era ya el ataque final tremendo dios los fans pero todos no esto no es muy apto para ellos ese ataque ha sido muy muy kamikaze cuidado porque tenemos un doble chara de ver el de los bombes se activa esa no no se activó recientemente la mina de dropea los salvos en la parte superior en se jairon está buscando otro tanque pero ya no tiene a celos se quiere meter a la base ojito porque está cerca esa muy buena tormenta cínica pegando de esos vultures el tanque se mantiene con vida tenemos más unidas en ese iron que para la y le está haciendo más que útil está salvando la vida de la base natural por lo menos se mantiene todavía en pie y nos aproximamos al minuto 20 ya en haya un line de que en donde el aire está aguantando todos los ataques debes el señor y amo del macro que bueno bonito el macro no pero claro es que si manda las unidades así contra un terran 32 con jaira o minas y esos puentes que son feos para el proto pues que la verdad la aire está jugando muy paciente esperando a su víctima y bueno ves cuidado porque este mapa no es tan amplio en bases se podría estarlo quedando sin bases creo que la única disponible es la edad 7 en punto luego no hay más bases para poder tomar no hay nuevas bases para poder tomar sí totalmente creo que aquí de repente ya light debería digo la digo best debería estar pensando creo en colarse con árbitra en la parte superior creo que le da espacio para poder hacerlo que la y la metió acá varios hay 44 turrets que tendría que pasar pero complicado es si no hace algo no va a poder meterse y el aire ya vimos cómo está con las mejoras prácticamente está yendo hacia el 33 ya en un 32 importantísimo contra el señor ves que si también está haciendo las mejores también está 32 pero obviamente no se compara el daño de por ejemplo un dragón que te hace 26 con estas mejoras a un tanque que normalmente 39 y consiste en 85 no que es una locura si vemos que ya viene el es y vía acá a tomar en la séptima las siete en punto cuidado de que ves se podría se podría poner detrás increíblemente en la partida de 4 x ariel viene el ataque pero van a lanzar en diagonal está buscando el mejor lugar justo ahí la y le mandó un descansar por dónde viene el charl está atento a esto porque también el daño es playa afecta a sus unidades al jugador terra tan son muy buenas tormentas únicas contra esos bultures los trabajadores de la que tampoco no es que sean muchos que digamos se lanza también por tierra viene desde ese logra danza alguna que otra tormenta ciónica tiene que avanzar al arconte a ver si dan el paso porque los dragones están siendo una molestia para poder subir esa rampa que fea que incómodo ese avance tenemos muy viento por la parte inferior bien ves sabe que esta es la última base que el light podría intentar tomar y qué bien es hace en bloquear esa base vamos a ver si ves se apodera de ese dominio porque la verdad el terra ya también está causando molestia tenemos un drop eso es en la base de un en punto y cuidado porque los canon van a durar muy poco vienen por acá las unidades del jugador de terra y bueno ya no hay defensa del canal así que aprovecha bien a él para poder golpear unos cuantos proof hoy no me lo creo es esa jugada desde el obrón barrio los tanques que estaban ahí entre los minerales y ahora aprovecha ese espacio libre para poder arrojar stern desde ese terreno bajo y otra tormenta ciónica más dios mira cuántos obras a cuántos sobre están jugando ya mira muy poquito debajo de prácticamente exactamente en 40 y 42 sobre ellos para los dos les va a dar poca economía para toda la masa que tienen y necesitan esta etapa del juego vuelve para cada vez después después de haber defendido ese drop planta en el medio la amenazante con ese 33 bien el drop vamos a ver cómo le va con esto todavía ves sigue siendo el señor del macro con esa cantidad de unidades vienen los hay templar bien en los celos buen soy storm quedan solamente dos tanques vivos y los tarjetan igual un toque y cae ese tanque quedan 23 ahora que llegaban estos dos va a perder uno más y nuevamente qué buen soy storm para hacer tremendo daño y bueno cuidado es que el light puede acá que perdió un montón de unidades pero los 12 al final los dos han perdido una cantidad tremenda están simplemente a 10 de diferencia en población se dice oh mira ese misil de amp contra el arconte ya no hay punto de plasma para ese arco que este otro con vida menos mal no le afectó el diente y bueno la combinación para ambos ya empieza a haberse afectado debido a la escasa cantidad de minerales en el caso de la hay tiene bastante bastante gas pero aún así es que la escasa cantidad de minerales para el terra significa pocos bultures incluso el tanque no hay para el protoss en este caso pues tiene que equilibrar más la producción vemos que hay un poco de exceso de minerales un tanto medio de gas podríamos tener un par de refuerzos de goons pero la verdad es que no le da no da para mucho a nuestro amigo ves no puede macrear cómodamente como bien quisiera porque bueno la economía está la justa avanza la hay desde ese low round trayendo el campo de visión con esos ves y el tanque matando a larga distancia con un tanque nada más está consiguiendo bueno hacer estragos muchos estragos en la base de ves ahí puede haber disparado sobreros pero ahí está matando un par vamos a ver si nuestro amigo ves cuidado porque hay un campo minado interesante por ahí y hay bastantes sedotes y aquí ves tiene que cuidarlos en cada unidad como si fuera la última ya porque ya los minerales están pero con las gustas si ambos hacen lo mismo no están cuidando ese tanque estaba ahí molestando se lo ha llevado ya este puede acá si no quiere más problemas porque lo podrían llover y es un solo tanque nada más y también la hace lo mismo lo que lo malo es que ves no está minando en esta parte tiene más base pero no la está minando y viene cuidado con light hacer las molestias acá sobre la base y los objetivos son esos sobre ellos nuevamente el empí para hacer añicos las unidades viene a defender seguramente con high templar y salas vamos a ver porque viene con todo otro más se acerca para la defensa le mete las minas por ahí y se lleva el tanque increíble va a tratar de escapar igual nuestro amigo light por el medio también vemos ese transfer lo de todo nuestro amigo light esto lo debo limpiar nuevamente el peligro en esa base pero es una base siempre bastante derropeable en esta zona puedes ocultar puedes llegar por la derecha y también por la izquierda molestar muchísimo creo que la posición es buenísima para el light pero vamos a ver qué es lo que dice el marcador de momento 142 de población para vez tiene 20 diferencia vamos a ver cómo están las mejoras cómo están las mejoras 2 3 2 se quedó ahí me parece que no ha hecho más y bueno nuestro amigo light 33 así que está en lo máximo de mecánico vamos a ver se trata de lanzar cuidado que tiene muy pocas unidades y sobre todo muy poco de algún tiene mucho celos pero no bien necesita el acompañamiento de los de reunión o saber qué es lo que piensa hacer para explicar un armisticio al medio del mapa comienza a meter algunas minas más light alistando el terreno para tomar la séptima las siete en punto es decir va a querer es que sí o sí la pelea va a tener que seguir sobre esa base de economía ya está pero por los suelos estamos por el minuto 25 estamos una primera súper parte a ledgen chico así que en compartiendo porque necesitamos llegar a la meta para lo que lo estén viendo en vivo no se pierda más ser más ramos todavía tenemos esta es la primera de muchas partidas más que veremos entre estos dos grandes y nos están dando un espectáculo genial minuto 26 pasamos quizás a las últimas instancias por parte de ambos veremos quién se apodera finalmente en la base de la 7 en punto que muy aparentemente será nuestro amigo like que la verdad tiene preparar el terreno justo para ello veremos también si opta por construir un nuevo command center ya que le costaría 400 minerales o esto era traer el command center lo está trayendo desde la base principal ya no es que todo lo que ha tenido que recorrer pero claro sí 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 vale la pena vale la pena totalmente bueno salas a ver vamos a ver qué tal la resulta avanzando salas de un casi de uno en uno para desactivar mayor cantidad de minas avanza de sharon también tenemos defensa y matrix bien ahí primero segundo tanque sigue lanzándose con todo nuestro amigo vez siguen llegando más a dos tenemos un parla hay tantas a ver las stern que hasta el momento le han estado resultando muy bien al jugador otros vea segunda stern bien ahí se deshacen de dos tres tanques pero quedan otros dos por la parte izquierda quedan cuatro de hecho por la parte izquierda defendiendo esa base ojo porque el jugador terran tampoco es que tenga mucho futuro que digamos lanza la defensa y matrix las últimas defensas terran y cómo están aguantando esos tanques el ataque de vez que termina por detenerse momentáneamente y los números que tal cambio los números ojo esos tanques están muy libres así que hace que pero que bien posicionadas las unidades de light que bien tío ese banker como hizo daño esos tanques así puestos todos separados parecía que se metía vez pero quedaron dos tanques vivos y la población por debajo de siempre la vez 20 por encima hoy contando para el señor light que busca también aquí reducir más la economía del señor vez los obreros que intentan escapar 29 28 se complica un montón no te van a escapar no te vas a escapar acá y lo deja con 26 vuelven porque necesita el mineral le mete más minas por aquí en la izquierda como molesta busca esta posición también tremendo daño el de él del aire preciso está haciendo también y va a volver de va a volver porque tiene minas va a volver quiere más sobre ellos mete más ahí más minas increíble el daño se va a llevar por más al lujo de llevar uno o dos más dios mío no está minando el señor best y llegan más motos como lo complica que en juego de parte light vamos aproximando ya los 30 minutos de la primera partida imagínense cómo va a tardar de más ahí utilizando los pocos dragón que tiene para desactivar las minas aprovechando que no hay zona de tanques esto no lo podía hacer hace rato porque habían bastantes tanques plantados en el centro pero ahora hasta cierto punto la desactiva aunque vemos que ya dirige todas las tropas el jugador de protos para lanzarse una contienda a la nueva base que tiene por la izquierda abajo a la izquierda a ver si alcanza esa base a ver el jugador de protos tiene muy pocas unidades pero aún así lo va a intentar vamos a ver misil y mp para debilitar mucho a esas unidades el jugador puertos pasa de ese hayrón viene a complicar la base abajo a la izquierda para el que reacciona puede lanzar unos cuantas unas cuantas unidades de púlter bien ahí tarjeta de ese templar evita que llega el templar para hacerle daño la economía así que bien jugado y por parte de light pierde por esos observers en nuestro amigo ver si finalmente hizo daño ya pero igual es que el terran ha conseguido minar esta base mientras que el protos está con lo último ya ni siquiera está produciendo más de los obreros que tienen lo han dejado con 25 y con eso está intentando aprovechar la poca eco que tiene y bueno vamos a ver ahí está en lo último best se va a lanzar con todo pero está yendo justamente light con una gran cantidad de tanques planta ya se lanza con todo lo que tiene hay una posición perfecta de los tanques diría yo la población vamos a comenzar a darle a caer best no tiene economía light felizmente sí cuidado que sale con esos exibis cuidado ahí se da el lujo de meterle en pie a los vultos y en pie a las goliaths al fin cayó ese banque lo va a complicar pero esta base ya prácticamente se caían los tanques ya más celotes pero esto es importante la muralla que ha logrado cada y tanques va a ser mortal para la población y si tenemos el gg de veras que se quedaba en 57 población sale el juego y le da la victoria a nuestro amigo light primero partidón yo yo ese partido en 30 minutos más exacto no puede ser partido en un partido y comenzó con y comenzó con un con un robo de gas no que parecía que se complicaba ahí esté al inicio light pero él fue paciente y creo que hizo un gran trabajo llevándose este enfrentamiento contra el genio de veras que en un momento lo lo tenía 40 población por encima y un increíble y ha detenido los ataques a un genio 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 en esta primera partida no olviden dejar esfuerzos online porque van a venir más partidos seguro seguro entre ellos dos así que espérenlos porque esto ha sido nada más la punta del iceberg así es